En las aguas del bautismo Y adelante, ya entienden, sé que te confesó Y con siempre, adiós en su maná Jesucristo me ha salvado Y en su amor me gozaré En las aguas humillantes A Jesús siguiendo estoy Desde ahora para el mundo Al pecado muerto soy Yo que estoy crucificado ¿Cómo más podré pecar? Ya que estoy resucitado Santa vida hay de llevar Son las aguas del bautismo Mi señor de salvación Y yo quiero consagrarme Al que obró mi redención ¿Cómo más podré pecar? ¿Cómo más podré pecar? ¿Cómo más podré pecar?